¡Suscríbete al canal! Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya El error fue mío, no quise ofenderte, ya no me hubiera suceder Amor perdóname, estoy arrepentido Tú que soy tu eternidad, estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me eterno Ya estoy sin ti, no vivo, y no te quiero perder Amor perdóname, estoy arrepentido Con ese grito de la gente mexicana esta noche Tú sabes en cuanto la quiero, que soy el bendito Saludamos a la grande del Perú Para afirmaciones, alesta Después de nada de confianza Para que me sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Que en el momento su amor, quiero ser su verdad Que me va a vivir, que me va a vivir, que me va a vivir Que me va a hacer, lo que mismo que quiere Que me va a vivir, que me va a vivir Que me va a vivir, que me va a vivir Que me va a vivir Madre Madre La tarde de verano, tu recuerdo es una foto gris Que las horas van te infuminando Que difícil dibujar tus rasgos Medio día después de partir Madre Madre La tarde de verano, yo supero Que me va a vivir, que me va a vivir Dos Maeve Madre 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 Y te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertado, de cada sueño donde estabas Tú, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz Pero no olvido, se había dormido Supame no, supame, se había dormido Supame no, diré no, diré no, diré Es un piado de mí Con la lluvia En un desierto, mojaste de fe mi corazón Aguestra en mis miedos, con una dulce voz En un silencio, así no se vuelve Amor del vuelo Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertado, de cada sueño donde estabas Tú, y nadie lo buscaba, y nadie lo desmayó Y así me fuiste despertado Y así me fuiste despertado, que fueras para mí Y nadie lo buscaba, a que yo fuera tan feliz Mi cambio, se había dormido, se había dormido Y nadie le gustaba, aunque yo no era tan feliz Mi olvido se ha piado de mí Se ha piado de mí Se ha piado de mí Esos aplausos para los novios Gracias Gracias Gracias